Soy Kike da Costa, cocinero. Tengo un restaurante en Denia, que es este en el que estamos, que tiene tres estrellas Michelin. Kike da Costa es un restaurante que nació en el año 81. Su vocación era la misma que hoy, cocinar productos excelentes, pero el leitmotiv eran otro. Aquello era un restaurante de cocina castellana, fundado por un burgalés. En este momento estamos haciendo cocina creativa, cocina de autor, con un gran apego territorial a Denia y la comunidad valenciana. Nuestra despensa es nuestro corazón. El recetario popular es un apoyo indispensable para construir una cocina absolutamente innovadora. El restaurante es un restaurante que abre por temporada. Podríamos decir que abrimos más o menos por febrero y cerramos más o menos por noviembre. Trabajamos más o menos en la cocina de Kike da Costa restaurante unos 20-25 cocineros de media. Es más o menos el número medio. En temporada alta en agosto seguramente somos más. Y en el restaurante en conjunto, cocina, sala, sumería, gestión, comunicación, seremos unos 50. Mi inspiración inicial al comienzo de mi carrera, hace ahora mismo 30 años, no fue ni tan siquiera la cocina, ni tan siquiera un chef relevante, ni mediático, ni tan siquiera las estrellas Michelin. Lo que me acercó a la cocina inicialmente fue la necesidad. Vengo de una familia muy sencilla en Extremadura y me vine un verano a pasar un verano a Denia con mi madre que trabajaba aquí de camarera y decidí empezar a trabajar en una cocina con 14 años con la vocación de ayudar en casa. A lo largo de la carrera de un cocinero y en mi caso autodidacta, los libros son sus mentores. A partir de aquí también he ido buscando cocineros que me sirvieran de inspiración en aquellas cosas que yo tenía una sensibilidad especial. Inicialmente los cocineros eran franceses. Michelin Gerard y Jos Blanc fueron posiblemente los dos iconos de mi intención cocinera profesional próxima a un lenguaje gastronómico más allá de alimentar bien y evidentemente en España ha habido cocineros y hay cocineros todavía en el mundo que son inspiración. ¿Qué queda con esta restaurante? Es rebautizado en el 2009, pero en el año 81 este restaurante abrió con el nombre de El Poblet. Yo llegué aquí en el año 88, casi en el 89 y lo que hicimos fue inicialmente cocinar la cocina del territorio de una manera muy tradicional. Cuando yo me quedo con el nombre del restaurante y le rebautizamos con mi propio nombre, yo ya tenía dos estrellas Michelin. La línea estaba absolutamente marcada. Lo que hicimos fue, sin ningún lugar a duda, enfatizar más en esa propuesta gastronómica excelente y traer a un territorio como Odenia el máximo reconocimiento posible que un cocinero podía tener que eran las tres estrellas. Yo llevo 30 años en la cocina y en este restaurante 28 la vocación es la misma, es ganarme la vida de una manera sencilla y honrada haciendo feliz a mis clientes. En este momento tengo cinco restaurantes, cuatro en Valencia, uno en Odenia y abrimos en Londres. Un proyecto que se denomina Arroz Cude y que el eje principal de la oferta va a ser el arroz entendido, como lo entendemos en la comunidad valenciana de norte a sur y de este a oeste. No solamente va a haber arroz, va a haber creatividad, los entrantes, los finales, pero todo en un lenguaje que no se aproxima estéticamente al tres estrellas. O sea, es un concepto totalmente nuevo que ni tan siquiera de los cinco que tengo tiene nada que ver. Para mí el éxito es la satisfacción de ver al cliente que ha recompensado el esfuerzo de estar aquí.